El reino de Dios No estás cerca, pero parece que todavía no has llegado del todo. ¿Por qué? Le dice que no está cerca porque realmente este hombre conoce lo que Dios quiere, conoce la voluntad de Dios, conoce lo que es verdaderamente importante para Dios. ¿Cuándo podemos vivir plenamente este reino de Dios? Pues cuando aquello que conocemos, que sabemos, que hemos oído, recibido, lo podemos vivir. Entonces podemos gozar del reino de Dios en nuestra vida. El que vive realmente sabiendo que el Señor es uno solo, llamándolo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, llamando al prójimo como a sí mismo, vive el reino de Dios. Entonces está viviendo lo que Dios ha preparado para el gustando, está saboreando ya el cielo. Mirad, el Señor nos invita en esta tarde, decíamos al principio, ¿verdad?, a la Eucaristía, a esta celebración. Bueno, yo pido al Espíritu Santo, ciertamente, que podamos algún día darnos cuenta de qué significa esto, de qué significa que tú estés ahí sentado hoy y que yo esté aquí arriba presidiendo esta celebración. Porque es una auténtica locura si lo pudiéramos ver con nuestros ojos, si lo pudiéramos experimentar con nuestros sentimientos o emociones, si lo pudiéramos entender con nuestra razón. Muchas veces venimos aquí, pues sí, porque toca, pues sí, el sábado por la tarde, la misa del domingo ya, pues ya está, ¿no?, misa. Pero hay tanto que el Señor quiere hacer en nuestra vida y andamos tantas veces tan despistados, tan desorientados, que el Señor quiere hacer en ti un hombre o una mujer completamente nuevo. La fe cristiana, el encuentro con Jesucristo, lo que viene a hacer en ti es un trasplante de corazón. Esto es lo que prometieron los profetas, un trasplante de corazón. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón que realmente pueda amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. Estamos acostumbrados a escuchar a esto, pero es muy fuerte. O sea, que Dios, que es eterno, que es todopoderoso, que lo abarca todo, que lo sabe todo, está esperando que tú le ames. ¿Cómo puede ser esto? Mira si le importas a Dios. Mira cómo es de grande su amor hacia ti, que espera que tú lo ames. No sé si alguna vez os habéis enamorado de una persona que no os quiere. Se pasa mal, ¿eh? Como Camilo VI, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Qué mal es eso, ¿eh? Pero no solo en las relaciones de pareja, sino cuando uno siente que quiere mucho a sus hijos, a lo mejor, sus hijas. Y se hace mayor y dice, son buenos chicos, pero no venen a verme todo lo que yo quisiera. No me siento querido en el fondo. O cuando yo he dado mucho por un amigo o he hecho mucho por alguien, es verdad que no le exijo el amor, pero es verdad que el amor hacia una persona despierta el amor de vuelta, ¿no? No me acuerdo qué santo era, ¿no? Que decía, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. No lo he hecho para eso, ¿eh? Pero es verdad que lo natural del amor es suscitar, despertar, animar una respuesta de amor, ¿no? Y cuando no se da esta respuesta de amor, pues aparece un sufrimiento, ¿no? Aparece una lucha, aparece una tensión interior, aparece un dolor. Pues mirad, es que este es el mismo dolor del corazón de Cristo. Dicen que San Francisco de Asís en un momento se volvió loco y gritaba, el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. No le cabía en la cabeza después de descubrir la grandeza del amor de Dios, que se extendía y lo vivió él en el amor a los hermanos y a toda la creación de Dios. Dicen que el amor no es amado, el amor no es amado. Gritaba por las calles. Y es que además descubres algo precioso, ¿no? Porque alguno puede escuchar esto, este primer mandamiento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y decir, oye, ¿Dios no será un poco narcisista? ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, ayuda a los demás, ¿no? Pórtate bien, no sé, sé feliz, ¿no podríamos decir? Y le dice, no, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y podríamos pensar desde así en una... A lo mejor no lo hemos pensado porque estamos tan bien acostumbrados a escuchar esto, ¿no? Pero oye, te paras a pensar racionalmente y dices, un Dios un poco egocentrista. Sin embargo, es que además descubres una cosa preciosa. Que cuando amas a Dios en primer lugar, eres verdaderamente tú. Que cuando descubres esta relación de amor con Dios, la vida del hombre llega a su máxima plenitud. Y no solo en esta relación personal, y podríamos decir íntima del amor a Dios, sino que además este amor es expansivo. Este amor es un amor que da vida. Esto se expresa muy bien en la familia cristiana. El amor entre el varón y la mujer no es un amor que se cierra solo entre ellos, sino que es un amor que da vida. Es un amor que se expresa en el amor a los hijos, si el Señor los regala, ¿no? Y si no, en los matrimonios que a lo mejor no tienen hijos, si viven de verdad este amor, se nota porque sus vidas dan vida. Dan vida. El amor entre Dios y nosotros, y nosotros y Dios, tiene esta consecuencia, que se expande, que no se cierra en sí mismo, que se contagia, que sale por los poros, que se expresa en toda la forma de vivir. Por eso dice el Nuevo Testamento, nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Porque el amor no es una teoría, es una realidad. De hecho, nuestra manera de amar, una de nuestras maneras fundamentales de amar a Dios, es a través del amor a los hermanos. No puede estar separado. Sería una fe y un amor falsos, ¿no? De postureo, que se dice ahora, ¿no? De apariencia. Pero no serían reales. Y entonces, ante toda esta realidad, el Señor es uno solo, lo amarás con todo el corazón. No hay mandamiento mayor que estos. Amar al prójimo como a uno mismo, y amar al Señor con todo el corazón, ¿vale más que todos los holocaustos y sacrificios? Y en esta tarde te pregunto, mirad, estamos... Perdón por hacer algunas regresiones. Estamos, Jesús, estamos escuchando el Evangelio según San Marcos estos domingos, y estamos ya al final del año litúrgico. Prácticamente. Estamos el domingo 31, pues el 34, el último domingo de noviembre, o el penúltimo domingo de noviembre, no sé cómo cae. Será la festividad de Cristo Rey. Y ahí terminará el año litúrgico, y a la semana siguiente comenzará el Adviento. Sí, no nos hemos dado cuenta, pero ya estamos así. Y entonces, Jesús está llegando al final del Evangelio de San Marcos, antes de la pasión. El relato de la pasión no lo leeremos. Ya lo leeremos cuando toque. El domingo de Ramos y el viernes santo. Y entonces Jesús ha llegado por fin al templo. Llevamos varias semanas, mirad que subimos a Jerusalén, mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado, mirad que va a ser crucificado, mirad que será sepultado, mirad que a los tres días resucitará. Hemos escuchado esto en este último mes y medio tres veces. Jesús ya ha llegado a Jerusalén y está en el templo y lo están poniendo a examen. Los sumos sacerdotes, por un lado, luego los fariseos y luego el Evangelio, que hemos escuchado hoy. Los escribas. A ver quién es este maestro que le sigue tanta gente. A ver si de verdad lo que enseña tiene que ver con la fe del pueblo de Israel y si además está en coherencia con su vida. Y este fariseo, como una autoridad del pueblo de Israel, le está haciendo un examen a Jesús para ver si es un rabino, si es un maestro verdadero. ¿Qué mandamiento es el primero de todo? Pues bien, ¿por qué os digo esto? Porque la palabra de Dios, aparte de anunciarnos, animarnos, enseñarnos, exaltarnos, consolarnos, curarnos, iluminarnos, también de alguna manera nos pone a examen. Ante esta palabra, tú y yo necesitamos situarnos de alguna manera. Oye, ¿qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios y lo que yo voy descubriendo que Dios quiere en mi tiempo? ¿En mis fuerzas? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi relación con el dinero? ¿Qué lugar ocupa Dios en medio de matrimonio, de mi matrimonio? ¿Qué lugar ocupa Dios en la educación de mis hijos? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi forma de llevar adelante el negocio? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi forma de vivir la enfermedad, la vejez, la muerte? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi forma de relacionarme con mis amigos? Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Mira, si Dios no es el primero en tu corazón, significa que hay otra cosa. Puede ser tu matrimonio, puede ser tu salud, puede ser tu dinero, puede ser tu casa, puede ser tu carrera, puede ser tu imagen, puede ser tu razón, puede ser viajar, puede ser, no sé, pueden ser infinidad de cosas según personas existen. Pero normalmente en tres o cuatro cosas coincidimos casi todos, ¿eh? No somos tan complicados. Mirad, cuando hay algo en la vida de una persona que ocupa el lugar que debería ocupar Dios, ¿sabéis cómo se llama eso? Idolatría. Y dice, el Nuevo Testamento también, dice Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Esta tarde estábamos, hemos ido ayer y hoy a algunos jóvenes de aquí de un tiñente, un grupo bastante grande, al Yemesí, a echar una mano, pues limpiando, desde una parroquia nos pidieron ayuda y hemos estado yendo a casa, hasta el tal. Y el último tiempo de la tarde, un grupo hemos estado en una casa de un arquitecto jubilado que se le ha inundado que se le ha inundado todo el sótano más alto que yo el agua ha llegado y entonces estábamos sacando todo lo que era su despacho de arquitectura, de ejercicio laboral durante 40 años. Todos los proyectos, planos, todo, 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 para tirarlo todo a la basura, vaya. Y en un momento ha dicho este hombre está pasando por vuestras manos 40 años de trabajo, o sea, toda mi vida laboral, todo lo que he hecho, todo lo que he hecho productivo en esta vida, estamos tirándolo ahora mismo, ¿no? Y en un momento que estábamos sacando cosas, ¿no? Y que alguien comentaba, madre mía, cuántas cosas acumulamos, tal. El hombre ha dicho, hay una parte de pérdida, no era un hombre de mucha fe, y ha dicho, hay una parte de pérdida pero pienso que hay también una parte de liberación en todo esto que estoy sacando. ¿A cuántas cosas se pega a nuestro corazón que no son Dios y que nos impiden amarlo a Él? ¿A cuántas personas se pega a nuestro corazón que no son Dios y que en vez de amar a Dios a través del amor al prójimo ocupan su lugar? Y entonces nos pasa como Camilo es esto. ¿A cuántos proyectos ideas, ideologías se pega a nuestro corazón que no son Dios y nos distraen de nuestra meta que estamos viendo en estos días, el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, que es el cielo? Pues mira, si descubres que Dios no es el primero en tu corazón, yo te invito a que pidas poder vivirlo. Los judíos, para que no se les olvide esto, ¿sabéis qué hacen? Rezan tres veces al día esta oración. Todos los días. En la mañana, al mediodía, en la noche, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, haz esto y vivirás. Y tranquilos, que si amáis de verdad al Señor, amaremos al prójimo. Luego daremos algunos avisos sobre la colecta del fin de semana que viene. Tenemos muchas maneras muy concretas de amar al prójimo. La primera, en la casa de cada uno. Y el que quiera más, pues, vamos, que abra los ojos, que mire a su alrededor y empezando por el vecino, siguiendo por el de más allá, siguiendo por el de más allá, siguiendo por el de más allá, tranquilo, que no se lo acabará. Porque en el corazón de cada hombre hay una sed infinita de un amor infinito, que es este amor de Dios, pero que Dios ha querido que pase a través del amor de los hombres. ¡Qué misterio! Vamos a seguir celebrando esta Eucaristía, la entrega del amor que no hay más grande. Dice Jesús, no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Esto es lo que celebramos en la Eucaristía, el amor más grande. Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad, bebed, esta es mi sangre derramada por vosotros. No hay amor más grande. Esta es la fuente del amor. Tu amor es limitado. Pero si bebes de un amor infinito, podrás amar como Él mismo te ha amado. Que así sea.